El ritmo caliente El ritmo caliente Me gusta el ambiente El ritmo con salsa Tengo muy flauta Voy a gozar Voy a bailar Con la perfecta El ritmo caliente Me gusta el ambiente El ritmo con salsa Me gusta el ambiente A vacilar El ritmo caliente No, 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 no Me gusta el ambiente El ritmo caliente Me gusta el ambiente Me gusta el ambiente Con las nuñas Tal vez en la noche Me gusta el ambiente Tear la noche Cuidado En la pie Arriba Las nuñas Cuidado Las nuñas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.